La Constituyente, la Asamblea Constituyente, tiene una importancia fundamental en lo que será la vida política, económica y social de nuestra Ciudad de México. Es fundamental las tareas que ella está desarrollando en este momento para determinar cuál será la Constitución que regirá los destinos de nuestra ciudad. Nosotros desde el Instituto Electoral hemos buscado participación sobre los temas principalmente que tienen competencia con este órgano electoral, de tal suerte que frente a la propuesta que se tiene de la disminución de la edad, por ejemplo a 16 años para poder votar, hemos organizado una serie de foros con miras a proponer y desde luego a poner a disposición de la Constituyente todos los elementos técnicos que arrojaron tanto un foro específico en el que especialistas tanto nacionales como internacionales expusieron qué puede ocurrir en el caso de que efectivamente se dé esta disminución de edad para votar. Este tipo de foros también se han replicado en otras materias como son la parte de los elementos técnicos que se precisan para una división geográfica en las demarcaciones territoriales. Como sabemos, hoy día tenemos 16 delegaciones políticas, la Constitución, la reforma constitucional a la Constitución General de la República determinó la posibilidad de que estas demarcaciones puedan ser divididas y en razón de ello esta institución buscó acercar elementos técnicos para que los legisladores determinen en base a ellos qué tipo de división se tiene que realizar. Es decir, no hacer una división sólo en razón de algunas circunstancias políticas, sino tener todos los elementos técnicos que permitan hacer que esas divisiones tengan particularmente la posibilidad de ser suficientemente gobernadas con elementos técnicos que ayuden no solamente a la parte de la división en términos demográficos, sino que haya una verdadera división que permita una gobernanza correcta en estas demarcaciones territoriales. Estos elementos también hemos apoyado en algunas otras tareas como el acercar a la ciudadanía al proceso de elaboración de la Constitución. En el Instituto Electoral, junto con otras instituciones, incluidos desde luego los organismos empresariales como Coparmex, hemos generado una serie de foros ciudadanos en las 16 delegaciones donde se recabaron propuestas ciudadanas, propuestas que el ciudadano común o nuestros vecinos propusieron para efecto de lo que debe contener la Constitución. Las propuestas se concentraron en un documento que fue entregado a la entonces Comisión Redactora de la Constitución y que desde luego muchos de los aspectos que hoy tiene el proyecto surgen particularmente de estas propuestas ciudadanas. Hoy día en el Instituto Electoral de igual manera hemos determinado en el Consejo General la posibilidad de generar una comisión especial para que desde luego tenga una comunicación directa con la Asamblea Constituyente y de esa manera también acercar algunos otros elementos que de la experiencia propia de la institución puedan ayudar al diseño de lo que será el sistema electoral de la ciudad, desde luego atendiendo al sistema nacional electoral que es desde luego el rector de lo que hoy tenemos en nuestro país. Desde esta perspectiva, digo, a pesar de este trabajo que están haciendo, no se registró una participación ciudadana abundante. ¿A qué cree que se deba y por qué está esta separación entre la creación de un constituyente y la lejanía por parte de la ciudadanía? Yo creo que hubo muchos factores en lo que se denominó baja participación en la elección de los diputados a la Asamblea Constituyente. En principio fue una elección novedosa, algo que no había ocurrido en nuestra ciudad y recordando un poco en el mes de junio de 2015 habíamos ya electo a diputados a la Asamblea Legislativa. Luego entonces, pues una nueva elección para diputados en una Asamblea Constituyente precisaba de una mayor información hacia la ciudadanía para que se entendiera este proceso y desde luego hubiese una mayor participación. Los institutos electorales, tanto el nacional que tenía bajo su responsabilidad la organización de esta elección hizo su esfuerzo de comunicar. Nosotros apoyamos a través de un convenio de colaboración que se suscribe con el propio Instituto Nacional para apoyar el esfuerzo de comunicación hacia la ciudadanía, hacia los habitantes de esta ciudad para que conocieran este proceso de elección de los 60 integrantes de la Asamblea Constituyente. Los esfuerzos se hicieron, pero hubo algunos aspectos importantes que hay que destacar. Por ejemplo, medios de comunicación masiva que desde luego tienen un papel fundamental en estas tareas pues le dieron muy poco espacio en sus programas y de esa manera pues no hubo la oportunidad de que un número mayor de ciudadanas y ciudadanos conocieran este proceso y desde luego participaran. La votación que se dio, el porcentaje, no es tan malo pensando en que otros instrumentos de participación ciudadana han tenido una participación mucho menor. Tenemos una reciente experiencia en la elección de comités ciudadanos donde alcanzamos apenas el 12% frente al 28% que se dio en la elección de la Asamblea Constituyente. Sin duda es una baja participación porque todos desde las instituciones electorales quisiéramos que hubiera una participación del 100%, pero lamentablemente hay, reitero, muchos factores, entre ellos también el corto tiempo que se tuvo para el efecto de organizar este proceso electoral, dado que recordando enero fue la reforma y tuvimos cuatro meses escasamente para difundir, organizar y desde luego hacer que la ciudadanía se interesara en este proceso. Me parece que hoy día con la conformación que se da de la Asamblea Constituyente, específicamente en el ingrediente que se tuvo de una designación directa del Presidente de la República, del Jefe de Gobierno, de los propios órganos legislativos federales y la elección de los 60 permitió, de alguna manera, una integración plural. Esto, si bien es cierto en términos de lo que pudiera ser una Asamblea Constituyente en otras latitudes en nuestro propio país, la generalidad de los integrantes son electos. Pero aquí ya había una consideración importante. Hoy día somos la Ciudad de México, no solamente una entidad autónoma, sino una entidad en la que todavía tenemos la residencia de los poderes de la Unión y esto hizo que este modelo de integración de la Asamblea Constituyente tuviera ese ingrediente híbrido de designados y electos. En lo que corresponde a la elección, recordemos que hubo una integración de los 60 muy en términos de lo que la geografía política de la ciudad tiene. Tenemos un número del Partido Político Morena y del PRD, que son los que obtuvieron la mayoría de los espacios, la mayoría de las curules en esta Asamblea Constituyente y desde luego eso permite evidenciar que hay una representatividad de los grupos políticos que tienen mayor relevancia en esta ciudad. Ok. A partir de esto, la desconfianza finalmente que tiene el ciudadano común hacia los institutos políticos, ¿nos lleva a que sean contrasentidos en el sentido de que estos mismos institutos sean quienes están inscribiendo esta nueva Constitución? Bueno, en principio nuestro sistema político está sustentado en la representación, nuestros órganos legislativos están particularmente integrados por ciudadanos que tomaron en los votos de sus conciudadanos la representación. Entonces, si bien es cierto que estamos en una circunstancia de desconfianza, no solamente hacia los partidos políticos, sino a nivel institucional, me parece que el modelo que hoy tenemos es el que determinó que esta Asamblea Constituyente fuera integrada por ciudadanos. Recordemos que en el modelo también hubo la posibilidad del registro de candidatos independientes, que evidentemente daba la oportunidad a un ciudadano común por denominarlo de participar, de alcanzar su registro y desde luego los votos suficientes y con ello integrar a la Asamblea Constituyente. De hecho, hay un ciudadano que alcanzó ese objetivo y hoy integra a la Asamblea Constituyente. En el caso concreto, uno de ellos sí lo logra. Desde su opinión, ¿qué elementos jurídicos se requieren para que esta nueva Constitución le dé más herramientas al ciudadano común para que participe de forma activa en la vida política de la ciudad? Bueno, en nuestra ciudad tenemos una serie de instrumentos de participación ciudadana que han empezado a cobrar carta de naturalización. Hoy día en la Ley de Participación Ciudadana tenemos diversos instrumentos que ya empiezan a tomar relevancia en el ejercicio mismo de ellos. En fechas pasadas tuvimos la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. Son órganos eminentemente vecinales que atienden a esta dinámica de una participación directa de los vecinos. Otro proceso propiamente ciudadano es la consulta sobre presupuesto ciudadano donde las y los ciudadanos de la ciudad determinan qué obras deben de realizarse en sus respectivas colonias y para ello se destina el 3% del presupuesto de cada una de las delegaciones. De tal suerte que esos instrumentos, sumados a otros que ya tomaron desde luego vigencia, como fue la consulta sobre el corredor Chapultepec, dieron desde luego elementos para considerar que la ciudadanía tiene herramientas hoy en la Ley de Participación y que esas herramientas evidentemente tienen que ser trasladadas a la Constitución para efecto de que se garantice una participación directa de las y los ciudadanos de esta ciudad en los destinos de las acciones de gobierno y desde luego en algunos otros elementos fundamentales que pueden tener trascendencia. ¿Qué otros instrumentos pueden agregarse? Se ha hablado mucho de la revocación de mandato, como un instrumento específico que permita a la ciudadanía tener un mecanismo de evaluación de quienes alcanza el ejercicio del poder. Me parece que es un tema importante, es un tema de relevancia que permitiría por primera vez en nuestra ciudad y en nuestro país contar con un instrumento que verdaderamente pueda poner en relieve el trabajo de quien gobierna y de esa manera el ciudadano tener un instrumento de evaluación y para el caso de una evaluación negativa, pues dar por concluida el ejercicio de la función de quien alcance el estándar por lo menos que fije la propia sociedad. Ok, además de estos dos elementos, el referéndum y la revocación de mandato, ¿estarían apostando por algún otro elemento o qué más necesitaría esta Constitución para lograr? Me parece que, usted lo ha dicho, el referéndum es un instrumento importante que debe de consignarse también en nuestra Constitución y a lo mejor un poco me adelantaría a señalar que la propia Constitución de alguna manera debiera, en términos de lo que la propia Asamblea Constituyente determine, ser sujeta del referéndum. El referéndum tiene un elemento, un ingrediente fundamental que permite que la legislación que emite el órgano constitucionalmente facultado para ello pueda ser objeto del aval ciudadano a través de ponerlo a consideración de todas y todos los ciudadanos y con base en la respuesta de ellos determinar si eso que se aprobó como norma jurídica que será aplicable tiene la legitimidad suficiente para que pueda ser aplicada. En el caso concreto, en la Constitución, la reforma a la Constitución General de la República cuando determinó la emisión de la Constitución de la Ciudad de México no se precisó si habría o no referéndum de esta y me parece que ahora será la Asamblea Constituyente la que tenga la oportunidad de determinar si la Constitución que aprueben ellos pueda ser sujeta del referéndum. Estaremos sin duda dando seguimiento a los debates, a las propuestas que en el seno de la Asamblea Constituyente se den y en razón de ello estar de alguna manera atentos por si se llega a concretar la posibilidad de que la Constitución sea sometida a un referéndum de la población de esta ciudad. Necesariamente habrá que establecer reglas específicas para que no sea justamente lo que usted señala. Me parece muy importante que este tipo de instrumentos de participación no se tomen a la ligera sino que verdaderamente se les dé el peso suficiente estableciendo los requisitos para su procedencia, las materias en que proceden y desde luego las consideraciones de las consecuencias de una votación en tal o cual dimensión para efecto de su eficacia en la razón de que puedan ser vinculatorias o no. Si se alcanza un resultado con una votación N pueden ser o deben ser vinculatorias. Si no alcanzan ese resultado evidentemente no tienen el suficiente apoyo ciudadano y obviamente no podrían ser vinculatorias en todo caso. En principio nosotros estamos proponiendo una comisión que permita tener esta comunicación con la Asamblea Constituyente. Fue a propuesta de los partidos políticos que se abriera este canal de comunicación. Desde luego un mecanismo formal de comunicación que permita acercar en principio todas las opiniones tanto de quienes colaboramos en esta institución, las representaciones de partidos políticos, grupos de la sociedad civil que se acerquen con nosotros y que permitan de alguna manera concentrar en documentos específicos o en propuestas que acercaríamos a la Asamblea Constituyente. Nuestra tarea particularmente en este caso es buscar, compilar o agregar elementos o insumos que les permitan a los diputados y diputadas de la Asamblea Constituyente tomar decisiones sobre los temas que están en la Constitución. Esa sería la función de la comisión. Quisimos que fuera una, mejor dicho, está la propuesta de que sea una comisión para que tenga la formalidad y la representación institucional que desde luego le dé la seriedad a lo que ahí se presentará. Nosotros desde la colaboración que hemos mantenido con Coparmex ya de muchos años en las principales funciones de esta institución, Coparmex nos ha apoyado en la difusión de los instrumentos de participación ciudadana y desde luego de la concientización de lo que implica esta participación. Y creo que en esa parte nosotros en este foro alentaremos sin duda algún tipo de mecanismos que permita acercar a los grupos empresariales, a los grupos de la sociedad civil y a toda la ciudadanía a que continuemos en esta labor no solamente de participación en la difusión de los procesos, de participación ciudadana en los procesos electorales, sino en el seguimiento y en la evaluación. Es fundamental que todas y todos, tanto ciudadanos, organizaciones, sigamos y demos continuidad a lo que ya decidimos. Es decir, si tomamos decisión por un proyecto de presupuesto participativo, debemos ver que este alcance su objetivo. Es decir, que vayamos hasta la última instancia, hasta el momento en que se entregue la obra, el servicio o lo que se haya determinado desde la ciudadanía. Es muy importante. En los temas de los procesos electorales, como sabemos, hay una plataforma sobre la cual los partidos políticos y candidatos expresan qué forma de gobierno tendrán, cuáles son los proyectos que tienen en el caso de alcanzar el objetivo de ser los titulares de los órganos del gobierno. Y nosotros, como sociedad, y desde luego buscar que las organizaciones como Coparmex le den seguimiento a esas plataformas políticas. Es decir, ofreciste en tu campaña este tipo de gobierno, vamos revisando si efectivamente se está cumpliendo con esa plataforma que diste. Creo que esto nos permitirá a la sociedad de nuestra capital tener elementos para, en su oportunidad, hacer señalamientos si hay o no hay un buen gobierno, porque hoy puede ser una tarea subjetiva, alguien puede estar afirmando que no se cumple con lo que se ofreció, pero para algunos otros tal vez sí se esté cumpliendo. Me parece que sí tenemos que tener elementos objetivos que permitan hacer un análisis de la tarea de gobierno a la luz de lo que se ofreció y desde luego las circunstancias o las cuestiones de coyuntura que se vayan presentando, pero sí me parece que debemos sistematizar y tener elementos que objetivicen este tipo de análisis que hoy es muy importante para poder determinar a la luz de la posibilidad de que exista revocación de mandato el tener elementos que permitan sí tener una evaluación objetiva, reitero, de la forma de gobernar. ¿Y cuál es su perspectiva? ¿Consideran que sí se lograrán filtrar este tipo de mecanismos? Me parece que son instrumentos que están ya en el pensamiento no solamente de legisladores, sino de la propia sociedad, de tal suerte que sería un gran avance y desde luego un elemento fundamental para que, como siempre, la Ciudad de México se destaque y sigamos en esta senda de ser una ciudad de vanguardia en el sentido de que aquí en esta ciudad han surgido una serie de derechos hacia sectores de la población, se han garantizado otro tipo de libertades y me parece que este tipo de instrumentos de participación ciudadana contribuiría a esos mecanismos que permitan tener gobiernos sólidos, gobiernos que verdaderamente representen los intereses sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!